El jugador de Reynaldo viene por afuera, otra vez Cuevas y arranca Gignacci, va Cuevas y va Cuevas y por afuera lo tiene Aniel y sigue Cuevas y por adentro, Estracualurzi, cambia de frente, llega Piaty, va Piaty y la bajó y puede ser, se le va a largar ahora Piaty, insiste en el centro Piaty, Estracualurzi y gol ¡Gooooool! 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 ¡Gracias! Sí, señores, a los 34, Estracualurzi, Gimnasia 1, golón 0, sigue ligando el equipo de Maderón La alegría del juvenil de Gimnasia, que marca su primer tanto en Primera División Un buen centro de Piaty y una distracción que hasta ahora no había tenido en toda la noche Colón Fue cambiando de frente Gimnasia en un par de oportunidades, aquí recibe Piaty se mete entre Crosa y Aguilar mete un cabezazo al ángulo, imposible para Pozo, que había estado muy seguro hasta aquí le dejaron tirar con mucha comodidad el centro a Piaty, primero y segundo, el movimiento no fue advertido, el movimiento de Estracualurzi no fue advertido por los defensores de Colón el cabezazo técnicamente impecable y toda la alegría para este joven futbolista de gimnasia que marca por primera vez en su carrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!